Es Choutan, baby. ¡La radio suerte por él! ¡Funciona! ¿Qué? ¡Madre de Dios! ¡Pero qué coño, tío! ¡Eso! ¡Mapuche! ¡Mapuche! Debo pensar rápido si quiero salir de esta. No, Mapuche no, no. ¡No, no! No, yo ser español. ¡Joder! ¡Se te ha caído tu yelmo! Mira, mira mi pelo, tío. ¿Y ves tus caballos rubios? Sí, caballos rubios. ¿De dónde vienes? Ah, ché, de Galicia, ¿no? ¡Galés, tío! Sí, Huesca. ¡Ah, mi madre! ¿Entendés? Los Pirineos. ¿Hace cuánto venís viajando? ¿De qué año venís? Digamos, sus dos años. Primero viajando en el barco y luego llegando... ¡Pues tus caballos son hermosos! ¡Venme con ellos! ¡Gracias! Cuido bien con leche de vaca. Tiene algo que le da una textura un poco más densa al pelo y un brillo y un rizo que te lo recomiendo, tío. Pues tío, que bueno, pues yo en verdad no uso tantos productos. Pero te puedo decir que tengo muy buen vino. Que estás bastante borracho, ¿no? Sí, sí. Estamos en conflicto constante con Mapuche. ¡Ah, Mapuche! ¡Raza maldita! Hay que eliminarlos a todos, joder. Son los peores, son los peores. Son los peores. Tienes bienvenido, te vas a ver. Mira, tenemos que bajar por aquí, después ir por allá y atacarlos. Y atacarlos a todos. Te voy a presentar a Cristóbal Colón. Cristóbal. Bueno, pues le presenta a él, tío, que me ha dicho tu nombre. ¿Qué sois? Armando de Zarasilla, de las luces del castillo. ¿Pero las luces? ¿Cómo va a tener luces? ¿Qué luces son? No, ese es el nombre de mi familia. Pues yo no, coño, que no voy a preguntar a mi bisabuela de Galicia, es que ¿por qué tiene ese apellido? Mira su cabello, si es español. Cuidado. Eres un español de verdad. Eres un español de verdad. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, tío? ¿Te comentamos un poco lo que estamos haciendo? Pues. Nos vamos a exterminar a la raza Mapuche. Cuando la amanecía es loco, va a que las doce. Vamos a tomar Mapuche. Son los payasos. Y nos vamos a cabronar de todo este terreno. Bueno, vamos a hacer un Zara. Vamos a hacer un banco. Vamos a hacer un autopista y le vamos a poner un puto tag. Eh, tío, pero yo les tengo una recomendación, ¿no? Por lo que estoy viendo, está todo muy lindo, todo muy bien, eh. El caballo aquí muy bien posicionado, pero el alfil no. No había pensado en eso. Tío, eso es un caballo, eso es un caballo, tío. Maldición. Ahora sí me descubrieron. ¡Hostia! 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 ¡Por España! ¡Por España! ¡Por España! ¡Por España! ¡AllК ayuno sí! ¡AllYes! ¡No hagan de repregante al ataque! ¡Unsaso ya! ¡Aceptamos! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No hagan un. ¡No hagan un buen guacamole! ¡No hagan un. tulee encima. ¡No!